Atención, alumnos. Quiero que le den la bienvenida a su nuevo compañero, Matías. Hola, chicos. Mi nombre es Mat. ¿Qué? No se te entiende nada, oye. A ver, a ver, otra vez. Matías, ¿cierto? Bienvenido. Yo soy Mariano. A ver, Matías, di Mariano. Oye, Félix, eso no está bien. Todos merecemos respeto sin importar nuestras diferencias. Gracias, Mariano. Es importante recordar que debemos ser amables y respetuosos con todos nuestros compañeros. Nadie merece ser objeto de burlas. Gracias, Mariano. Me siento mejor que tengo un amigo como tú. Cuando quieras, hermano. Las diferencias nos hacen únicos y auténticos. Es una pieza fundamental para construir un ambiente positivo. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano.